Estimados, estimadas, hace más de una hora ha salido una publicación de prensa de la provincia poniéndonos a nosotros Jesús Mariense como zona blanca, significa que estamos libres de COVID-19 y que podríamos empezar a habilitar tres actividades, comercial, obra privada y todo lo que son actividades profesionales, cuentapropistas Les quiero decir que tengan la suma paciencia para implementar cada una de estas actividades que requieren un protocolo, requieren además que pase por el Consejo Liberante requieren mucha responsabilidad de ambas partes, de la municipalidad y de los privados tenemos que tener un contrato social para mantener todos los protocolos para mantener la ciudad como zona blanca estamos trabajando mañana martes temprano estaremos trabajando mucho en los protocolos de seguridad reforzando lo que es las fronteras reforzando lo que es la desinfección de la entrada de mercadería a la ciudad y con una reunión seguramente con cada uno de los presidentes de cada una de las instituciones colegio, centro comercial, etc. para ir definiendo días, horas, procedimientos de ir habilitando cada una de las actividades vuelvo a pedir prudencia y paciencia para que si demoramos uno, dos o tres días es preferible hacerse demora y estar consciente de todas las implementaciones de bioseguridad que tenemos que hacer porque si llega a entrar un caso 10 casos o 20 casos de coronavirus todas estas habilitaciones que estamos haciendo pueden ser dadas marcha atrás bueno mañana comenzaremos el gran trabajo de implementar estas tareas así que les doy las buenas noches las que se encuentran